Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Zibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, banca cooperativa. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hoy me vas a permitir que cuente una cosa, antes de empezar. Adelante. ¿Por qué? Estamos pasando mucho calor en el estudio. Tenemos un pequeño problema. Tenemos roto el aire acondicionado. Tenemos roto el aire acondicionado y cuando era invierno estaba puesto el aire acondicionado. Sí. Entonces. Son las cosas locas de ahorro energético muchas veces que no va. Exactamente. Conseguimos quitarlo en invierno porque estábamos pasando mucho frío. Y ahora no conseguimos que arranque de nuevo. Entonces estamos pasando un poquito de calor para grabar, pero no pasa nada porque con la historia todo se lleva mejor y desde luego que también nos invita a hablar con la gente que siempre es entretenido y más en este episodio 90, ¿no? Sí. 90. O sea que sí, sí, sí. Parece mentira. Totalmente. No, aproximamos peligrosamente al 100, Curro. Exactamente. Estamos antes de empezar hablando ya de qué podríamos hacer para el 100 y tenemos muchas ganas de que se pueda hacer algo chulo. Hoy empiezo el podcast también con un poco de pena porque me ha dado mucha pena, valga la redundancia, conocer la historia de hoy. Conocer la historia de hoy y que se pierda esa imagen que abre el artículo en el que tú escribes sobre la iglesia de la merced. Es espectacular. Mira, yo te confieso, eso, Curro, que tenía muy pocas referencias de la iglesia de la merced, de la iglesia de la merced o del convento de la merced. Voy a hacer una apreciación de partida para que la gente no se lide. Se le llamen distintamente iglesia o convento. ¿Cuál es la diferencia? Que antes estaba, antes, cuando, bueno, cuando las estructuras, las zonas conventuales eran muy amplias, estaba la iglesia, que era el lugar destinado al culto y posteriormente eran toda la zona del convento. Hemos hablado mucho, por ejemplo, en el caso de la victoria, del santuario, todo el compás de la victoria era la parte de las huertas, de las huertas de los frailes. En el caso de la merced, bueno, pues la iglesia era la zona de culto y la zona conventual o convento de la merced, pues incluía toda la parte de huertas. Ahora después hablaremos de eso. Incluía incluso un teatro, es decir, que ocupaba muchísimas pastillas de terreno donde la orden religiosa en concreto desarrollaba su labor caritativa, su labor religiosa, su labor social, lo que fuera, pero que eran enormes zonas. Por ejemplo, Málaga estaba llena de conventos, está también el convento de Santo Domingo, estaba el convento de la Concepción en la zona del centro, que hemos ya hablado varias veces de él, que ahora mismo coincide con la iglesia de las esclavas, que es súper pequeñita, y tú eres incapaz de imaginar que aquello fuera una zona conventual, porque efectivamente, porque era la iglesia y después toda la parte del convento, que normalmente, la mayoría de las ocasiones se destinaba a huertas, a huertas, al claustro, a esos lugares de formación. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de la Plaza de la Merced, porque tuvo ese nombre, que yo sí que tenía esa referencia de que, bueno, la Plaza de la Merced le viene el nombre por esa iglesia, por ese convento de la Merced, que tiene su origen a principios del siglo XVI, pero es una historia, como tú dices, absolutamente fascinante y a la vez triste, porque parece mentira que esa iglesia, después de las fotos que nos quedan de esa maravilla de construcción, se haya perdido. Hay muchas razones, que también las vamos a comentar en este podcast, pero bueno, el hecho es que hemos perdido un patrimonio, bueno, que yo creo que sería muy, muy, muy importante para la Plaza de la Merced, que hablamos mucho de la Plaza de la Constitución, de Calle Lario, de toda esa zona sur del centro histórico, pero la Plaza de la Merced es un lugar absolutamente fundamental para entender la historia de Málaga. Entonces, hoy nos vamos a adentrar en esos pasos perdidos y borrados, ya curro por desgracia, de la Iglesia de la Merced. Y es que en Málaga hay muchos nombres, como hemos visto en algún capítulo, en los que vamos explicando, a medida que vamos haciendo este podcast de historia, para darle un sentido a por qué se llama cada sitio de una manera o de otra. Y tú estabas diciendo precisamente que la Merced, en uno de esos sitios, que todavía no hemos explicado el nombre o el motivo de dónde viene ese nombre de Plaza de la Merced, de Iglesia de la Merced, o ese entorno en definitiva de la Merced. Así que, si quieres, vamos a empezar a tirar hacia atrás la historia y vamos a llegar, una vez más, a los Reyes Católicos, porque vamos a encontrar ahí el origen de esa pastilla, como tú estabas diciendo, de terreno, para que la nombre a la Merced. Yo empezaba el artículo, si me permite, escurro, diciendo que la importancia de la Plaza de la Merced, aparte de la Iglesia, yo creo que en la memoria más reciente tenemos todos, pues Picasso, porque ahí está la casa natal donde nació Picasso, y después la historia de Torrijos y sus hombres, que la hemos contado en infinidad de ocasiones, que fue en torno al año 1831. Pero, como tú bien dices, hay que andar hacia atrás en la historia, hay que desandar varios siglos para encontrar origen de esa plaza. De nuevo nos encontramos ante los Reyes Católicos, de nuevo con la Conquista de Málaga, año 1487, y en esos repartimientos. Ya hemos hablado en muchas ocasiones que esos repartimientos eran la manera que los Reyes Católicos pues tenían de agradecer, bueno, pues a personalidades, normalmente señores que colaboraron con la causa cristiana muchas veces jugándose su patrimonio y en demasiadas ocasiones perdiéndolo por completo. Entonces, bueno, pues nos situamos efectivamente en el año 1487 y el caso de esta pastilla de terreno que estaba en concreto en los arrabales de la ciudad, al principio se llamó la Plaza del Mercado, coincidía aproximadamente con la Puerta de Granada, que era una de las puertas que estaban incluidas en las murallas de Málaga, y bueno, y se llamaba la Plaza del Mercado porque allí se celebraba, pues lógicamente, como su propio nombre indica, un mercado una vez a la semana. Aquello fue un privilegio que habían dispuesto los Reyes Católicos, bueno, y la actividad comercial, bueno, pues era un hecho en la zona. ¿Cuándo encontramos esos primeros vestigios de la Iglesia de la Merced y ese vínculo con la orden de los mercedarios? Si te decía que la conquista, estamos hablando del año 1487, había que esperar hasta el año 1507. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahora no tenemos que desandar en el calendario, sino que tenemos que movernos un poco del mapa, ¿no? Para el repartimiento concreto que luego dio origen a la Iglesia de la Merced. En concreto, lo que repartieron los Reyes Católicos, que posteriormente dio origen a aquellos, no estaba en la Plaza de la Merced, sino en una de las laderas de Gibraltar. Ese primer repartimiento se dio por su participación en la zona de Málaga a un señor de origen córdobés que se llamaba Alonso Fernández de Rivera. Entonces le dieron esa pastilla de terreno donde se incluía la ermita de San Roque, que la ermita de San Roque era muy simbólica porque allí se custodiaba la llamada Veracruz, que era una de las cruces de madera con la que los Reyes Católicos entraron en la ciudad. El hecho es que, bueno, pues aquella construcción la estuvo gestionando Fernández de Rivera hasta el año 1499 cuando la dona a la orden de los mercedarios. Como te digo, es una zona que está en la ladera de Gibraltar. ¿Y qué ocurre? Pues que los religiosos que aceptan esa donación por parte de este señor de origen córdobés no tardan en encontrarse con el problema de que estaban muy expuestos. Estaban muy expuestos a los ataques, sobre todo, como se decía en las crónicas históricas, de los piratas, corsarios musulmanes. Entonces, bueno, se empiezan a buscar una solución y ponen sus ojos, bueno, pues en esta plaza del mercado, en torno a la puerta de Granada, para estar más resguardados y, indudablemente, bueno, pues la zona era muchísima más amplia para instalar su convento. Por hacer un paréntesis también, me llama la atención precisamente que... Sí, tú córtame que yo me voy enrollando. No, 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 vamos, sin problemas y para eso estamos. Pero que me llama la atención que estamos diciendo que este señor, Fernández Rivera, se queda con los terrenos apenas 12 años. Tú estabas diciendo antes que estaba en la zona de la Raval, o sea, que estamos hablando de las afueras de Málaga. Sí, sí, absolutamente, las afueras de Málaga. O sea, que me llama la atención pensar que quizá era un terreno que tendría otros en su posesión y que decía, oye, pues prefiero desprenderme de esta parte, que hoy es núcleo de Málaga absoluto, para entregarlo a la orden religiosa. Claro, estamos hablando del siglo XV y a lo mejor, bueno, los repartimientos no eran únicos muchas veces, en función de cuál había sido la aportación de esa persona en concreto, pues los reyes católicos le daban más terrenos o menos terrenos. Estuvimos hablándolo la semana pasada, Curro, con el capítulo de la Ría, que precisamente uno de los orígenes de esa riada devastadora estuvo en los repartimientos de los reyes católicos de toda esa zona de los montes de Málaga, que posteriormente, pues, al final no compensaba. Al final, pues, esos cultivos de vid, posteriormente, fueron siendo abandonados, no por estos señores en concreto, sino después con el paso del tiempo. Y bueno, pues, en concreto, para Fernández de Rivera, pues, vería que esto a lo mejor no le compensaba. Eso es. No está claro el hecho de si él recibió algún otro terreno en la ciudad, pero el hecho es que a los pocos años se desprende de esa ermita de San Roque y se la da a la orden de los mercedarios. Ellos, como te digo, tampoco tardan en ver el problema de que estaban absolutamente expuestos a cualquier ataque y entonces piden, por favor, el traslado. Ese traslado ya lo solicitan a la Reina Juana de Castilla, piden un lugar más seguro y entonces ahí empieza ese vínculo de los mercedarios con la Plaza de la Merced porque le conceden esa zona de terreno en la Plaza de la Merced. La Reina Juana le concede el terreno y el Papa Julio II la confirma un año después, estamos hablando ya del año 1508, para la orden de los mercedarios y además le pone el nombre, que yo eso no lo sabía y está recogido en muy pocos documentos históricos, como la Madre de Dios, la Iglesia de la Madre de Dios. La Iglesia primitiva era de estilo mudéjar, como te digo, comienza a construirse en el año 1507 y solo tarda dos años en ser consagrada. Y una, ¿cuál es una de las curiosidades? Que en una de las capillas, una de las principales capillas de esa Iglesia se conserva la cruz, la Veracruz, que te digo yo que fue esa cruz de madera simbólica con la que los Reyes Católicos entraron en Málaga. Y ahí entramos un poco en todo ese, en toda esa gran infraestructura que representaba una zona conventual, ¿no? Claro, ya tenemos esa base que es la de la Iglesia, ya es donde se era de culto, propiamente dicho, y después estaba, se fue ampliando poco a poco, porque bueno, después las construcciones tardaban, tardaban los suyos, se fue ampliando poco a poco con las tradicionales huertas que estaban aproximadamente, para que la gente se haga una idea y lo va a ver muy bien, donde está hoy el Teatro Cervantes, bueno, pues todo eso eran las zonas de huertas del Convento de la Merced y otras dependencias, ¿no? Hasta convertirse, bueno, se convirtió en ese espacio de referencia imprescindible de la vida de la ciudad durante tres siglos. Tienes que tener en cuenta que estamos hablando de principios del siglo XVI y yo decía en el artículo que al final, bueno, pues esa labor religiosa, social, caritativa, eran todas las caras de la misma moneda, ¿no? Y al final, bueno, pues la ciudad con la llegada de los Reyes Católicos se organiza en torno a las grandes parroquias de Málaga. Poco a poco esa iglesia, que también se va convirtiendo en convento, está cada vez más dentro de la ciudad y la zona va creciendo y, como tú estabas diciendo, durante los siguientes tres siglos se convierte en una referencia dentro de la Málaga de la época. Pues sí, porque, como te digo, estamos hablando de una época de profunda religiosidad donde el convento, la iglesia y todo lo que tiene que ver con eso forman una parte absolutamente imprescindible de la ciudad. Más allá de los cultos, de los cultos, propiamente dicho, de la iglesia, el Convento de la Merced destacó por las estrechas relaciones que tenía con el cabildo municipal, con las autoridades de la época. Tampoco era un caso exclusivo de la iglesia de la Merced, sino que era algo, bueno, era algo normalizado. Y también era conocida la iglesia de la Merced por el número de rentas y propiedades rústicas y urbanas que fue acumulando con el paso del tiempo. Fíjate que el poder económico, yo consultando para hacer la historia del convento de la Merced, me topé con un documento del siglo XVIII, que está conservado en la Catedral de Málaga, bueno, una reproducción, lógicamente, pues que se habla que además de esos recursos que ingresaban por los terrenos de su propiedad, lógicamente toda esa finca urbana y rústica, pues también es que la iglesia de la Merced recibía la concesión de censos, que los censos los llevaban la iglesia, las limonnas, la renuncia de legítima y donaciones de particulares y patronos. Es decir, que cogían herencias, cogían una cantidad, claro, una cantidad de fondos que hacían que ese lugar fuera un lugar bastante próspero. Como te digo, bueno, fue una referencia indiscutible que ocurre, pues como en todo, empieza a aumentar la población, van cambiando los usos y costumbres y el deterioro de la iglesia, bueno, pues poco a poco comienza a ser un hecho. Se establece la necesidad de una restauración y la primera gran restauración para sustituir a la primitiva llega en el año 1792. Y después de dos décadas de construcción ya emerge la esplendorosa iglesia de la Merced, tal y como tú y yo la hemos visto en esa foto, bueno, y todo el mundo que tuvo la oportunidad de leer el artículo, incluso la gente que en muchos libros de historia se conserva la iglesia, la foto de la iglesia de la Merced, que era un templo absolutamente precioso. Te leo porque es que son tantas cosas para que la gente se haga una idea aproximada de cómo era la iglesia de la Merced. Bueno, nos hemos dicho una cosa importante para que la gente, la gente que a lo mejor no tiene la conciencia de cómo, de dónde estaba la iglesia ubicada en la plaza, que se nos ha olvidado decir eso. Bueno, pues si te pones mirando la plaza de la Merced y das de espalda a calle Alcazavilla y tienes enfrente el monumento a Torrijos, pues en la esquina de la izquierda tienes la casa natal de Picasso y justo enfrente, en la esquina de enfrente, donde hay un edificio de vivienda, todo eso era la iglesia de la Merced. Entonces, bueno, como te digo, esa nueva iglesia que se construye en 1792 es de estilo neoclásico, su fachada principal daba la plaza y tenía una planta de cruz latina. Una sola nave, muy amplia y de 10 metros de altura. Llamaba la atención, Curro, lo alta que era. Y era porque era una solución que dotaba a la construcción de una gran luminosidad. En muchos libros de historia se destacan los lunetos con las vidriadas de colores que producían juegos de luz dependiendo de la hora del día, que eran unos juegos de luz bellísimos, podemos imaginarlo. Y también contaba con una capilla mayor, cruceros, cinco capillas menores y varios altares a su entrada. Además de un coro y una galería que corría sobre las capillas laterales y en las que se abrían tribunas. El conjunto compositivo, según se recoge en los documentos históricos que consulté y que ahora mismo estoy leyendo para que no se me vaya nada, contaba con unas líneas de proporción magníficas. Las finas pilastras se coronaban con capiteles corintios que sostenían el entablamento ricamente decorado. Y además la zona de la fachada estaba presidida por un amplio atrio cerrado por una verja cuyos paños de rejería se encuadraban en pilares de piedra labrada. Esa parte de la verja, yo creo que incluí una foto en el artículo del periódico de la salida de la archicofradía de la sangre. Eso es lo que voy a decir. Ahora vamos a entrar de lleno en la iglesia de la Merced como templo, como casa madre de muchísimas cofradías de la época. Y se ve ahí muy bien esa parte de la verja que presidía la entrada de la iglesia de la Merced. Eso es, que estamos dando mucha información y que todo esto es difícil imaginarlo mientras se va escuchando el podcast, pero que la gente puede entrar en el enlace, en las notas del podcast, para ver exactamente esa imagen, esas fotos. Hay fotos del interior en su esplendor. Y son muy bonitas y muy interesantes porque es una iglesia muy señorial y muy majestuosa y que ojalá de verdad a día de hoy siguiera en pie. Vamos a hablar entonces, como tú estabas diciendo, de que esa iglesia tiene una relación muy fuerte con la Semana Santa de Málaga, incluso nuestros días, tal y como vamos a ver ahora. Y es que en ese momento era la sede de diversas cofradías tan importantes como la del Cristo de la Columna, que conocía como la de los gitanos, o por ejemplo la de la sangre, que vamos a ver un poco más adelante cómo sigue teniendo en relevancia la historia actualmente. Efectivamente. Allí se convirtió en la casa madre, en la sede de algunas de las cofradías más importantes de la Málaga de la época. Han obrado ya al Cristo de la Columna, a la Archicofraría de la Sangre, pero también estaban allí el de la Humildad, el Nazareno de Viñeros. Y además allí, una cosa muy importante, que a veces se nos escapa y acabamos de celebrar el centenario, allí se constituye el 21 de enero de 1921 el germen de la agrupación de cofradías de Málaga, que era una asociación, bueno, un colectivo único en la España de la época. Entonces, bueno, sí que está bien recordar que allí se constituyó, que ese fue el germen de la agrupación de cofradías. Y entre las muchas imágenes con las que contaba también la iglesia, destacaba la de Nuestra Señora de las Mercedes, que fue colocada en la Capilla Mayor. Y después también fue muy importante, como te decía antes, la función, no solo en la función religiosa del templo, sino en la función social e incluso caritativa, porque la iglesia de la Merced se convirtió un poco toda esa parte exterior, todo ese complemento, toda esa zona conventual, se llegó a convertir en un hospital de campaña con motivo de la Ciebra Amarilla de 1804, bueno, pues que diezmó la población de una manera absolutamente dramática. Bueno, pues ahí el convento, esa zona conventual, abrió las puertas y se convirtió en un hospital para atender a los enfermos. Hemos dado unos pasos grandes en la historia, hemos llegado incluso hasta 1921 para hablar del nacimiento de la agrupación de cofradías, pero realmente fue aproximadamente unos cien años antes cuando la iglesia de la Merced empieza a perder peso y va pasando en distintos capítulos a lo largo de la historia. Y el primero seguramente sea la desamortización de Mendizábal, que se produce en los años 1836-1837, y ese es un primer palo para todo ese colectivo de conventos, iglesias y de todos los terrenos que tenía a su disposición. Claro, porque en ese momento hemos hablado del convento de la Concepción, estamos hablando del convento de la Merced, toda la parte del santuario de la Victoria, el convento que había en la Plaza de la Constitución, todo eso se pierde con la desamortización de Mendizábal, porque eso que representa ese movimiento de Mendizábal en el marco de la revolución liberal, bueno, pues que muchos bienes de la iglesia católica y de su orden religiosa fueron expropiados de manera forzosa y sacados al mercado, con lo cual una gran cantidad de infraestructura, de inmuebles se perdió. Y en el caso de la iglesia de la Merced, del convento de la Merced, no fue una excepción, toda esa zona de huertas, toda la zona conventual fue expropiada, quedó nada más la iglesia y entonces aquí en concreto tengo que la mayoría de los terrenos fueron desamortizados, quedó únicamente la iglesia y el convento, toda la zona conventual fue destinada a cuartel militar. Después también el espacio mayoritario de las huertas se utilizaron para la construcción de viviendas y el teatro de la Merced, que estaba allí, que era una construcción posterior de 1861, de unos 30 años después, se derribó para levantar posteriormente lo que hoy conocemos como el teatro Cervantes. El cuartel militar, por su parte, estuvo en activo hasta el año 1889, cuando se derriba de nuevo y ya se construye el mercado de la Merced, la construcción que hoy conocemos. Y allí, en el cuartel militar, buscando documentación, en nuestro archivo de Narciso Díaz Escobar, me encontré con una tragedia que sucedió en aquellos cuarteles militares en el año 1853, en diciembre, a causa precisamente de una tromba de agua. Curro, la tragedia sucedió de noche, los militares estaban durmiendo en sus habitaciones y les pilló desprevenidos y aquella tragedia dejó 24 muertos, curro, 24 muertos y numerosos heridos. Es un número importante. Hablamos en el podcast pasado que la Ría dejaba 21 fallecidos en toda Málaga. Sí, sí, pues imagínate, 24 muertos. Exactamente. Ese siglo XIX fue avanzando y la verdad es que para la iglesia fue de mal en peor. Sí, porque además también hubo un terremoto en el año 1884 que terminó de derribar una de las torres de la zona del campanario, que eso ya no se recuperó. Hay también una noche ya fatídica que yo creo que mucha gente se ha venido a la cabeza rápidamente. Hablamos de la madrugada del 11 al 12 de mayo de 1931 y por supuesto estamos hablando de toda la quema de iglesias y conventos que se produjo durante la Segunda República y que en Málaga fue una fecha muy señalada. De ser religioso. Sí, efectivamente, fue una noche absolutamente dantesca. Muchos de nosotros habremos oído hablar de los efectos devastadores que tuvo ese mayo del 31 en Málaga. Muchas veces se habla de la guerra civil, pero bueno, fue realmente el mayor destrozo, destrozo desde el punto de vista religioso y también civil, porque también se asaltaron, puede ser desde periódicos, es decir, una serie de infraestructuras que no solo era patrimonio religioso, pero evidentemente la mayor pérdida patrimonial tuvo que ver con el capítulo religioso. Bueno, esto, como bien dice, ocurrió entre los días 11 y 12 de mayo del 31. La Segunda República se había instalado hacía apenas un mes, pero aquella noche fue un auténtico desastre en la ciudad. Como te digo, antes de que esa turba saltara a la Iglesia de la Merced, bueno, pues ya se había atacado la sede de la Unión Mercantil, un periódico del que hemos hablado muchas veces, la residencia de los jesuitas y ardían el palacio episcopal, la Iglesia de San Carlos y el convento de Santo Domingo. Entonces, bueno, pues le tocó el turno a la Iglesia de la Merced, se habla de que el párroco de allí intentó por todos los medios contener a la multitud, pero después de horas de asedio, bueno, pues finalmente terminaron entrando y la destrucción fue prácticamente total. Le prendieron fuego, atacaron en las imágenes, entre ellas por la del Cristo de Viñero, la Virgen de las Mercedes, de la que hemos hablado antes, la de Comendadora, la de San Cayetano, la del Señor de la Columna. En el Teatro de Cervantes se hizo una pira con el resto de las imágenes pequeñas y también, bueno, pues se quemó muchísimas ropas, muchos enseres pequeños religiosos que encontraron en la Iglesia. El hecho es que, bueno, que esa huella fue absolutamente devastadora para la Iglesia de la Merced, quedó absolutamente destruida por dentro y lo que no fue pacto de las llamas y queda el esqueleto de la Iglesia un poco como símbolo de aquella noche de horror en la capital. Esa imagen del esqueleto de la Iglesia también está en el artículo que dejamos siempre linkado. Es muy interesante y, como te estabas diciendo, no fue el único, digamos, edificio que ardió, que se había afectado, pero seguramente sí fue el que se llevó la peor parte. Y aquí es donde se habla una encrucijada, porque si estamos diciendo que, por ejemplo, en el caso de la Iglesia de Santo Domingo sí se consiguió una rehabilitación. Sí, en todo, el Palacio Episcopal, la Iglesia de Santo Domingo, es decir, toda esa infraestructura se recupera con el paso de los años, pero no ocurre lo mismo con la Iglesia de la Merced. Es algo totalmente inexplicable, porque además existen informes de la época, de todos los estudios que hicieron los arquitectos que fueron allí a la Iglesia, que decía que la Iglesia estaba totalmente destrozada, destrozada por dentro, porque el esqueleto, la parte exterior se conservaba, pero que su estructura estaba prácticamente intacta. Entonces no se entiende, o bueno, hay diferentes teorías de por qué no se reconstruyó la Iglesia. Por una parte, se dice que la ciudad quiso dejar aquello como el símbolo de lo que nunca más tendría que ocurrir, como símbolo de la destrucción. Y después también, desde el punto de vista ya puramente episcopal y de asistencia de los feligreses, es cierto que estaban muy cerca, había alrededor de la Iglesia de la Merced, había otras iglesias que terminaron por asistir desde el punto de vista de la religión al resto de fieles, o sea, que no se quedaban desasistidos por la destrucción, justo, que el culto lo podían hacer en la Iglesia de Santiago, en una serie de iglesias cercanas que no tenían por qué ser la Iglesia de la Merced. El hecho es que aquello se dejó y la verdad es que fue una pena. Pero a pesar de eso, incluso destruida y todo, la Iglesia de la Merced, bueno, pues siguió funcionando como anexo a la vecina Iglesia de Santiago, pues para determinados cultos, para reuniones, y llegó a albergar curro incluso destruida, incluso sesiones de cine. Ah, pues mira, eso no lo sabía. Sí, sí, sí. Curioso, de luego, por las imágenes que se ven, vamos, da para eso y para mucho más. Bueno, es que al final era una construcción que seguía siendo, aunque destruida, el emblema de la plaza. Claro, absolutamente. No, no, es que de verdad que insisto e invito a la gente a ver la noticia porque las fotos de esa Iglesia en mitad de la plaza de la Merced son bastante impresionantes y hace que la propia plaza también luzca mucho más. Habla también de que puede que también que la gota que hiciera que colmase el vaso para tomar la decisión ya de derruir finalmente la Iglesia de la Merced es el caso del padre Hipólito Lucenas, que yo no tenía ni idea de esa historia hasta que le dio Ana. Pues una historia buenísima que además le recomiendo a todo el mundo que se lea la última novela de Antonio Soler, el sacramento, porque ahí recoge la historia de Hipólito Lucenas, que tenía, bueno, una corte de las hipolitinas, le llamaban, eran feligresas absolutamente, devotas del padre Hipólito y muchas de ellas, eso es lo que se cuenta y parece que está bastante confirmado porque de hecho él fue desterrado, que la utilizaba como esclavas sexuales y bueno, incluso esas, bueno, pues esas orgías, porque se habla abiertamente de orgías, pues tenían lugar en los altares de algunas de la Iglesia, incluso en esa Iglesia de la Merced, ¿no? Entonces, como tú bien dices, aquella ruina de la Iglesia de la Merced, de que fue quemada y asaltada en el año 1931 hasta que se derriba en 1963, pasan tres décadas, bueno, pues de un completo deterioro y ahí es cuando la diócesis, también yo creo que un poco avergonzada por el escándalo del padre Hipólito Lucena y queriendo borrar toda huella, autoriza la demolición y entonces, bueno, pues cuando se construye el edificio de viviendas que todos conocemos, que se conoce como Pertica, pero mucha gente no lo conoce en Málaga con ese nombre, pero que también, bueno, pues generó cierta polémica, como todo ocurre aquí, pues también porque era un edificio que no encajaba bien con toda la simbología que abrazaba la plaza. No recogía el encanto, ¿no? De lo que había. No, y definitivamente no lo recoge Curro. No, no, desde luego. Yo desde luego me voy a apuntar, eso sí, el libro de Antonio Soler, que siempre es una maravilla leer Antonio Soler. Pues además es relativamente, bueno, es su última gran novela y yo desde aquí se la recomiendo a todo el mundo porque se habla, bueno, pues de una Málaga, de una época y de una forma de, bueno, de una forma de culto y de vida y de que resulta muy ilustrativa de lo que ocurrió, de lo que ocurrió, de por qué se permitió y de todo el efecto que tuvo aquella, aquel escándalo. Pues apuntado queda que me ha entrado muchas ganas de lograr que lo viste. Hablamos antes de la Archicofradía de la Sangre y precisamente hoy, en lo que queda de Recuerdo a esa Iglesia es una placa que la Archicofradía instauró en el año 2007, si no me equivoco, y en el que se recoge ese recuerdo. Sí, justo como motivo del 500 aniversario de su Constitución. Y es una placa, bueno, al menos la Archicofradía de la Sangre dice, voy a dejar aquí el sello de lo que fue. Y entonces la placa pone la Archicofradía de la Sangre, quiere recordar que en este lugar estuvo situada la Iglesia Conventual de la Merced, una de las cofradías mercedarias malagueñas y de la agrupación de cofradías. Sí, es un recuerdo a lo que hubo en ese marco, en esa pastilla terreno como estaba hablando para esa Iglesia de la Merced, y desde luego una de las esquinas más concurridas históricamente de Málaga, ahora también con ese nacimiento de Picasso también. Claro, tú imagínate, Picasso nace enfrente, en el año 1831 sucede lo de Torrijos, bueno, el obelisco es posterior, si no me falla la memoria en torno al 42, cuando ya empieza el reinado de Isabel II, pero bueno, es que la plaza de la Merced, yo creo que durante muchos años se ha tenido como una plaza menor, o al menos fuera de ese circuito, también como una plaza que ha estado durante demasiado tiempo poco cuidada, bueno, pues con toda esa ruina, después hablamos de la ruina de la Iglesia de la Merced, pero es que hemos tenido hasta casi antes de ayer la ruina del edificio de la Astoria, entonces bueno, yo creo que es una plaza que hay que reivindicar y que ahora, bueno, pues esperemos que afronte una nueva época de esplendor con lo que quiera que se haga en el solar de la Astoria, ¿no? Porque eso es otro melón que tenemos que abrir, que yo creo que va a dar todavía bastantes vueltas y que terminará de dibujar la idiosincrasia de una plaza de las más antiguas de Málaga y para mi gusto de las más bonitas. Y de que cuenta mucho, que en muchos puntos de la propia plaza se puede hablar de la ciudad. Puedes contar la historia de Málaga perfectamente, porque además también a los pies del Alcazaba y del Alfaro, es decir, la puerta de entrada a la ciudad y ahí pues lo puedes contar casi todo, ¿no? Tiene el teatro romano a un par de pasos, la aduana a 200-300 metros, cuánto estará, y es un triángulo pues absolutamente prodigioso. Pues nosotros nos quedamos sentados en uno de los banquitos de la Plaza de la Merced, La Fresca, que como decíamos hacía calor. En el de Picasso, por ejemplo. Nos quedamos ahí sentados para ganar un poquito el fresco, que como decimos hace aquí calor en el estudio y nosotros nos volvemos a escuchar para contar otra historia de Málaga la semana que viene, Ana. Nos vemos, Curro. Muchas gracias. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.